¡Arasando! ¡Bueno, no! ¡Ey, yeah! ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y vos fuiste mi faro en la ciudad En mi ciudad Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al final vas a estar allí Vas a estar allí ¡Ey, yeah! ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Es solo un momento Es solo un momento Sé que vas a estar allí Es todo silencio La última mirada hacia atrás Saber el camino Y así nada más Y así nada más Es solo un momento Es una mirada y saber ¿Cuál es el camino? Y así nada más Es solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar vas a estar allí Vas a estar allí ¡Ey, yeah! ¡Ey, yeah!